¡Ay, amigo! ¡Qué bueno que no estás aquí para que no me aguades! ¡La fiesta! ¡Esta no es información del espectáculo! ¡Es el mitote! ¡El mitote! El mundo artístico se viste de luto el día de hoy y por varias razones. Esta mañana el actor Jaime Camil dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el sensible fallecimiento de su abuela paterna, la señora Carmen Garza, de 103 años de edad. Otra de las familias que tristemente también está de luto es la del locutor, programador y buen amigo Pepe Garza, quien sufrió la pérdida de su padre, el señor José Alejandro Garza, quien lamentablemente falleció el día de ayer a los 80 años de edad de una bronconeumonía. Le enviamos nuestro más sentido pésame. Por otro lado, un joven rapero colombiano murió al recibir un disparo mientras grababa su video musical. La víctima fue identificada como Andrés Felipe Santa María Rodríguez, de 27 años, conocido como Felo Santana, quien era uno de los miembros de Sangre Latina 46, reconocidos intérpretes del género hip-hop en Colombia. Soy Mario Perea para Estrella TV.